El Pozo Oeste Al fin, me estaba quedando sin leña. ¡Dos horas! El Pozo Oeste Bueno, por lo menos le sacan provecho al Pozo Oeste, ¿no? Es un pozo, sí. ¡Pero cómo está! ¿Por qué no vive nadie acá? El peligro verdadero acá es la cantera. Es que son traicioneras la cantidad. ¿Yo qué hiciste? Es una flor de puta. ¿Te vas a tranquilizar? ¡Salí de nada! ¡Te vas a tranquilizar, puta! ¡Te vas a matar! Si me haces una puta. ¡Te vas a matar! ¡No! 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 ¡No!